muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que cualquier bueno pues ha estrenado el capítulo nuevo de la serie de sea hulk y bueno yo de verdad que no sé qué pensar ya así que verdad que los dos últimos capítulos no me gustaron nada está llevando está llegando a un punto a una trama un algo que que no sé que yo centralmente no sé por dónde va a tirar ni ya que estoy perdiendo totalmente el interés en esta serie es que me parece ahora mismo la peor la peor serie que hemos tenido de todas estas que han ido saliendo del universo de marvel porque es que no veo nada interesante nada que aporte una trama así estoy viendo subtramas estoy viendo personajes estoy viendo trama simples planas vacías es que no sé y más que me llevó una decisión enorme porque tenía muchísimas ganas de llegar a este capítulo porque claro parece bueno se estaba durmoreando que en este capítulo iba a salir ya por fin charly cox no y vamos a ver de nuevo pues a este gran actor haciendo de daredevil que ya en su diapos lo vimos en la serie de netflix y claro se está durmoreando se está diciendo que posiblemente pudiera salir en este capítulo y nada 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 el único segundo que al último segundo del capítulo que vemos que hace ese enfoque no a ese casco tan mítico que ya sabemos a quién le pertenece y bueno ya está para mí es lo único que ha valido la pena de este capítulo y aún así me ha parecido muy poca cosa porque yo me esperaba ver aquí a del débil pero no parece ser que va a tocar esperarse al próximo capítulo y a ver qué se nos muestra de este nuevo del débil pero es que he visto lo visto lo que estoy viendo en esta serie en miedo me da ya me da mucho miedo ver qué pueden haber hecho con este personaje de de débil no con esta versión suya y la verdad es que vamos de está viendo el capítulo y tiene clarísimo que iba a dejar de ver la serie si no fuera porque aparece ese casco de de débil en el último segundo os digo yo en serio que ya está que dejó la serie y punto pero bueno tengo ganas de ver el pues la vuelta no el regreso de este gran actor que me gusta muchísimo la verdad que en su día que lo viene estar dust y no sabía que era el que incluso el villano es Henry Cavill que si te pones a mirar ahora el pedazo de parto que tiene esa película es que te queda flipando porque es la tibia película que te ves cuando eres pequeño no eres un adolescente y a lo mejor en ese momento no eres consciente de qué actores participaban pero lo ves ahora dices ojo cuidado ojo cuidado que el reparto no es no es cualquier tontería entonces claro y aún así debo decir que el casco no el bueno el diseño la ropa que le han puesto a este de débil a mí es un diseño que no me gusta en los cómics que aún esté dorado este amarillo que es que me recuerda mucho a iron man no con esa mezcla entre rojo y amarillo ese diseño de verdad que no ves en verdad que lo que van a hacer en la serie es el cómic este que no me acuerdo el bond again o algo así creo que a como se llamaba en el cómic no en el que se van a inspirar que tienen un traje y así más ahí creo que tienes negro con parte roja suave si no me colora muy bien pero bueno ya es un diseño que me gusta más que y bueno a partir del que vemos en la serie de netflix que ese rojo que me hace una auténtica pasada incluso el taje que lleva al principio no es que lleva una capucha de tela con que lleva una ropa normal con las cuerdas esas no estilo moheta y todo eso la verdad que también muy chulo pero es que no sé lo siento pero este diseño esta combinación de colores que ya no sé si se captan cataluña el capital españa o qué o es iron man pero en versión de débil que sí que vale que nos comiste en esa versión pero es que no me gusta ese diseño y bueno pues prácticamente la trama pues 60 en eso en que jennifer walter pues tiene que defenderse tiene que ir a juicio porque claro la tipeja está la titania está pues la ha demandado porque claro ha registrado no lo que es el nombre no como una marca de sigul que entonces claro sigul no lo puede utilizar la demanda no entonces aquí vemos como tiene que ya defenderse vemos que recuerda pues al tema de tinde no en esta aplicación donde que había usado ella no para pues tener esas citas y todo eso y es que es que me ha aburrido muchísimo el capítulo es que no sé qué crítica voy a poder hacer de este capítulo porque es que me ha parecido todo que no me ha interesado nada así que este este juicio me ha parecido una caca es que joder te ves del débil de netflix que también te evidentemente pues para ver su parte de abogacía no ver su parte de abogado de abogada y todo eso y está entonces también vemos un montón de juicios y todo eso y en la serie de netflix de der débil está increíble el apartado de los juicios como te hay que defender incluso a un criminal como sabe que él es un criminal intenta pues por cualquier método no que de forma legal lo acaben metiendo y lo acaben encarcelando y cuando no lo consigue de forma legal luego vemos que acaba buscándolo convirtiéndose no en ese del débil que acaba enfrentándose pues a esos villanos que a veces tiene que defender a gente pobre no a gente necesitada entonces vemos unos valores unos principios y vemos pues como también tiene difícil no esa parte de abogado vemos como lleva la parte de superhéroe pero también la de abogado no y es su trabajo y todo eso y entonces hace los juicios y y también como están plantados los juicios las no todo así bien llevado el tema de cómo la defensa no y todos los diálogos y todo eso de verdad que están magníficos pero es que aquí me parece una castaña es que estamos viendo unos juicios últimamente que son una auténtica castaña aún me acuerdo del del otro capítulo no sé si fue el capítulo anterior o el otro que vemos que están en un juicio con una con una elfa que está estafando no seguir como que dios es que vaya gilipollez incluso en la escena está que se van a llamar a buscar al modisto no aquí podemos a un modisto que se que se acaba de hacer los trajes de su de los superhéroes y entré caos podemos que la amiga y el otro pues van a buscarla y se ponen a comprarse merchandising se ponen a bailar y hace los tontos y diciendo tío yo que ejercitó yo no me he puesto ya ver que una película una serie de superhéroes para ver a dos tontos tío porque haciendo los tontos porque es que vale que me parece bien que pongan alguna escena bailando como en la cena post crédito esa que sale si julka y haciendo twerking que no veo yo eso para una escena post crédito lo voy a haber puesto en medio del capítulo que no hubiese afectado en nada pero me lo ponen es en una escena post crédito que me parece también una gilipollez enorme para eso menos mal que en este capítulo no ha habido estaba esperando a ver si había alguna escena post crédito pero diga mira prefiero esperar para que no haya antes que haya una gilipollez de escena post crédito porque de verdad que es que es que es que me cansa que es que cuando se ponen a hacer esas tonterías que quieren ir a la risa fácil o poner a los protagonistas en situaciones ridículas en situaciones tontas como que vale me parece muy bien que metas comida me parece muy bien que metas chistes que metas situaciones graciosas también está bien reírse de vez en cuando está muy bien pues eso ver que está viendo algo divertido pero es que este capítulo me ha dado una vergüenza pero es que increíble porque es que sentido que estaba lloviendo ahí a los protagonistas haciendo los tontos es que lo dicho lo único que rescato del capítulo es un segundo cuando se ve el casco de the devil todo lo demás me parece un desastre incluso el modisto este es como que pues muy bien es como una drama queen no es un showman es una citar pues vale pues muy gracioso muy divertido pero ya está poco poco más y ya que vamos a lo mismo el tema del cgi me parece horrible en las partes que sale ya de si jules es que cada vez me chirrea más y cada vez me gusta menos es como que cuando en la escena que se va a meter en el vestidor para cambiarse se ve fatal se ve horrible que se nota falsísimo ya como que joder es que de verdad se me han quitado increíblemente en tres capítulos las ganas considero que había empezado muy bien la serie los dos primeros capítulos estaban interesantes estaban muy chulos y tal pero es que es que es que y lo dicho se repite una y otra vez que en todos los capítulos necesita que exista un personaje una referencia a alguien para enganchar a la gente porque ya te lo digo que si no llega a aparecer ese casco de the devil yo de verdad que dejo la serie así porque es que él veo que es cada vez más más tontas que siento decirlo así pues que me parece cada vez más ridícula más sin sentido y es que el juicio esté con la titania está que luego llamando a los otros que había tenido citas que a cada cual era era peor y es que no sé es que no veo yo aquí una evolución con con jennifer walters no veo una evolución con si jules simplemente pues le están sucediendo cosas y bueno pues ella se ve en medio de todas las circunstancias que le están viniendo pero es que no sé no no veo en lo que he dicho una evolución en el personaje no veo que tengas circunstancias o situaciones difíciles que tenga que les sirva para mejorar en su vida tanto pues como abogada o como si jules no veo que tenga que enfrentarse a situaciones de super heroína que tenga que hacer algo no veo que es que pasa que no hay ningún atraco no hay ninguna persecución no hay ningún secuestro no está sucediendo nada durante todo ese tiempo en la ciudad yo que sé ponme una situación en la que ya tengan que intervenir como vimos que bueno están los matones esos que quieran pegarle una paliza también qué pasa con esos dónde está el villano central dónde está aquí la persona que quiere conseguir su sangre es que están dando bandazos están dando aquí mierdas es que lo de la titania está superando preservado totalmente y podrían haber tirado la trama por otro lado es que yo no sé qué quieren hacer realmente es que yo estoy viendo la serie y siento que simplemente estoy viendo situaciones que están sucediendo sin más y es que no veo que me quieran llevar a algún lado me quieran llevar a una situación no están preparando nada el villano no están preparando nada hacia dónde quieren llevar nada es que simplemente está si hulk ahí en medio está jennifer walters donde están sucediendo cosas donde se ve que le viene esta que ha restado su nombre que le viene el otro no sé qué y ya está sin más como que si es que no sé ya ya es que ya le he perdido la las ganas que tiene el personaje y ya todo es que es una serie que digo ya está es que en cuanto y he leído que derribles sólo va a ser un capítulo seguramente como no mejoré la cosa con derribles yo ya me planto ahí digo ya está se acabó se acabó la serie porque yo no voy a estar si es menos mal que son cortos los capítulos menos que al menos no son capítulos de una hora o una hora y media o una película porque es que vamos ahí sí que ya me pego un tiro porque si ya todos los capítulos que vienen van a ser así me parece un auténtico desastre es que me parece increíble que de un capítulo de yo que sé 20 25 30 minutos sólo rescate un segundo es que joder ya me parece muy lamentable eso pero es que muy lamentable y como no mejoré la cosa esto estoy viendo la gente que se está decepcionando muchísimo con si hulk y como no mejoré la serie va a ser un chasco un fiasco va a ser un fracaso y es que al final la gente yo creo que no va a ver ni el último capítulo porque al menos a mí se me está quitando las ganas y no sé y es que un poco más puedo añadir porque es que no puedo mencionar mucho más del capítulo porque no hay más por dónde sacar es que no hay más por dónde sacar ya sabéis tiene la caja de comentarios para dejarme cosas parecidas os ha gustado no os ha gustado parece una tremenda castaña esperabais más esperabais menos ya sabéis cualquier cosa que queráis comentar yo encantado de leerlos y de que entre todos pues compartamos nuestras opiniones y nada poco más que añadir que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego